¡Yepa gente! ¿Cómo andamos aquí en un nuevo video para YouTube? El día de hoy, como pueden ver, bueno, no se puede ver mucho, pero vamos a estar jugando Fiora. Primera vez aquí en el canal, les vamos a traer la Fiora. Y en esta ocasión vamos a hacer un matchup contra Garen. ¡Justicia! Ojo, lleva Ignite, fase veloz, va a ser matchup pesado. Y aparte tiene Liria en la jungla. Así que vamos a tratar de jugar bien el 2 contra 1 porque si o si nos van a meter muchos ganks. Espero que les guste el video. Si es así, denle like, suscríbanse, comenten y si pueden compartirlo de bien con otra persona, estaremos encantados. ¡Adelante video! Como voy a jugar contra Garen, y Garen es relativamente pesado en el Erdi, vamos a agarrar escudo Durant, me da mejor sustain. Y vamos a poder pegar un poquitito más, vamos a hacer un poquito más de damage, un poquito más de Pupa. ¡Ave María! ¡Qué locura! Que hay que darle un diferencial al video. Más que con chico madre. ¡Eso! Quería meterle la garra del perpetuo y me voy para casa. Bueno, mal ahí, le canceló 15 básicos y no sé qué le pasa a mi tos. Literalmente llevo todo el día muy tranqui. Y por alguna razón, mi personaje, Puyichek, se puso a toser de la nada. ¡Oh! Si se la pegaba, estaba muerto. Si se la pegaba, estaba muerto, el parry. ¡Oh, qué triste! Él me puede hacer flash, Q, Girari, Ignite. Igual me muero, así que yo creo que voy a ir a base. ¡Hola, chido! ¿Cómo estoy, amigo? Y si se saca, se usa. Y mi cuarenta, fuera del fache en la cara, te hacemos una medusa. Como que es jugar en el PC. Como que a mí no me pasa eso, Juan. Tipo, si hay días que no quiero jugar en el PC, literalmente no juego y solo veo serie o edito o salgo. No sé si es que tengo algo que hacer, pero si no, como que siempre sé qué jugar, Juan. LOL. Si no el LOL es Valorant, sino Valorant Fortnite, por los cabros. Y de repente Rust, pero como que por lo general... Me cuesta así como... Como que jugar rara vez. O si no veo serie. O ni medio, a ver qué ni me tengo pendiente. Ya, este. Vamos, me pongo a verlo. ¿En serio nunca le voy a pegar los parry? ¿En serio? Me tiene un poco ya harto la situación. Mira, de hecho. De hecho, de hecho, Garen. Te fumaste un porrito. Y lo aprovechamos muy bien ahí. No tiene Ignite. No ocupo el flash. No ocupo su Ignite tampoco. Como va mi team. Juega la botlane perdiendo. El medio perdiendo por bastante, diría yo. Si un Renekton contra una Irelia. No sé para qué sacáis de ese bicho. Si te van a romper el orto de esa manera. Mira, el parry, el parry ya te digo yo. El parry ya te digo yo que... Se complicó. Se complicó un poco el parry. Pero es que le metí las marcas tan rápido. Le hice el combo más rápido de mi vida con Fiora. De la ulti. Así que él no pudo hacerme nada. Tiro Ignite, tiro todo. Y yo lo mato de todas maneras. ¡Llámenle a la policía! La botlane es malísima. De perma mueren. ¿Por qué saca el Renekton medio si te irá tan gaspeado? ¿El Renekton medio es un bicho? Bueno. No había ocupado el flash hasta ahora nuestro compadre. La Diana va bien. Y ahí tenemos un AP fuerte. Y que nos va a ayudar a cargar. ¡Uy! ¡Oh! ¡Uh! Bien la Diana. ¡Ah! ¡Con chatumar! Y... ¡Chao, viejo! ¡Chao, viejo cochino! ¡Ah! ¡Lulu culia! ¡Pero voltea! ¡Voltea, Lulu! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te irrastra? ¡Uh! 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 Mandamos el chiquito aquí. ¿Qué les pasa a esto? Pero... ¡Volvemos a esquivar! Es que son una locura de players. Son una locura de jugadores de League of Legends en este momento. El Ramón me lo seguía a mi team. ¿Cómo se llama? Y el Cherath. Tiene una weá y la Irelia tiene un stun que dura menos que... Eh... ¡Pollitos! Bueno, se acaban a morir mi rector. Viene Caitlyn. No, me gusta que venga la de... ¡Concha! ¡Sale para allá, pesado! ¡Ojo! Ustedes dirán, pollitox, ¿por qué flasheaste? Una respuesta muy rápida. La ulti de él me podría haber pegado aproximadamente 400... 500 de repente. Más la ulti de Caitlyn... Me muero. En este momento estoy dando 750 de oro. Tengo que forzar el flash. Tengo que forzarlo. Ahora estoy dando todo. Es para larga. Vamos a sacar esto para el split. Y... Eh... No hay weá para abajo. Así que nosotros tenemos que ir a bot. Muy fácil, gente. ¿Por qué voy a bot? Acaban de hacer el dragón. ¿Dónde está el objetivo del mapa? Aquí. Yo debería tener TP. En todo caso, va a poder ir a ese objetivo. Pero como no lo hay, sigo al Garen. O sea, como no tengo el TP, sigo al Garen. Y está abajo. No hay weá para abajo. Tenía flash el cerdo. Uy, me lo pegó. Parry. Nos reposicionamos. Mi team está puchando medio. Mierda, no debes verme conmigo a eso. Mierda, mierda. Esto es malo, esto es malo. O quizás no. Ay, mierda. No, me lo cogí. No, qué sad, weón. ¿Cómo te lo mando después? A ver, el parry. Es que a Lilian corre mucho, weón. Las plaquitas siempre en las marquitas, chicos. Oye, pero la torre en serio me sigue chaseando, weón. Ojo, como corre el cerdo, weón. Ojo, como corre el cerdo, weón. Ay, qué paja esa habilidad, weón. Qué horrible esa habilidad, loco. Acá nos falta la Jynx. ¿Para poder terminar? Nos falta la Jynx. Bueno, ulti para... No me pegó la R, ¿verdad? No, no me la pegó. Justicia de Maciana. Cero damage, amigos. Party bueno, pero nada que hacer. Nada que hacer con el flash de la Irelia. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video para YouTube. Es la primera vez que traemos fibra, siendo que es como nuestro campeón insignia aquí en el canal. Así que si les gustó, nuevamente, pueden darle like, comentar, suscribiros y, por supuesto, compartir el video. Chau, chau. Chau.